Julieta Pollo se posicionó como una referente de la moda utilizando prendas fuera de lo común o para las cuales se necesita mucho coraje. En esta ocasión, la ex gran hermano compartió una foto donde utiliza una camisa amarilla icónica de los años 2000. Luego de la polémica con Ana Laura Román, quien acusó a la joven de 21 años de ser una maleducada y engreída por haber hecho una nota corta para el programa de Canal 9, la modelo continuó con su rutina normal y compartió los looks del día. Julieta Pollo se lució con una prenda icónica de los años 2000. Julieta dejó muy en claro, desde su participación en Gran Hermano, que es amante de la ropa, las tendencias y, sobre todo, la época de hace 20 años atrás que está regresando a los locales. Se trata de la moda de los 2000, donde las figuras referentes eran Britney Spears, Naomi Campbell y Abril Lavigne. Remeras de red con extras, tiro bajo y guantes para agregar accesorios al look son algunas de las prendas que enloquecen a Pollo. La ex hermanita compartió una foto a través de sus historias de Instagram y dejó a la vista una camisa que nunca había mostrado. Se trata de una camisa amarilla que llega hasta la cadera, tiene cuellito, pero no tiene mangas, lo que la convierte en una camisa musculosa. La prenda está confeccionada con un cierre y para darle un detalle más canchero al look, tiene el diseño de dos alas en el frente con pedrería. Julieta Pollo combinó la prenda amarilla con un pantalón tiro bajo negro y lo compartió como inspiración para sus seguidoras. Días atrás, la bailarina inspiró su outfit en la cantante Abril Lavigne y todos sus seguidores recordaron aquella época dorada de la moda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!